Efectivamente no, nosotros en el grupo parlamentario del PAN siempre nos reuníamos cada miércoles y obviamente en la plenaria de los jueves, pero no, incluso si alguien de las diputadas o diputados teníamos algún problema de seguridad, lo manifestábamos ahí y yo nunca escuché que tuviera alguna amenaza, alguna situación de que pudiera él en este momento estar en riesgo de su vida, entonces yo nunca escuché nada de él.